Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Saludos a la gente que nos escucha a través de Monumental 100.3, la exitosa Monumental, estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones con todas sus plataformas digitales a través también del sistema IPTV, televisión digital, 4K, Luna TV y de ahí para atrás con los opinadores. ¿Cómo va la vida, José García? La vida va buena, buenísima. ¿Cómo te trata este día? ¿Cómo ha ido todo? Bien, bien, bien. Y si va mal lo arreglamos. ¿Verdad que sí enderezamos? Damos la forma de arreglarlo. Y si no se arregló, pues lo dejamos para mañana, ¿verdad, bello? Eso es así. Saludos a nuestros hermanos, la diáspora. Gracias por estar pendientes de nosotros. Nos los hacen saber a través de las redes sociales, del contenido que colgamos en nuestros canales. Recuerden, somos número uno en este horario, sin competencia. Vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García, David Plantigo, a los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Viene problemas. Muchos problemas. Mire. El país está tranquilo. Si no, el país está en calma. Hay una comisión ahí buscando una solución al problema de Haití. Y dice el presidente que no importa lo que hagan, que abran, que sigan o que detengan el canal. El sistema biométrico va. Se va a implementar. De acuerdo. Nunca más la frontera será igual. No, no, él dice que eso. No importa que quiebren todos los productores nacionales que venden en la frontera. Él dice el desorden que había ahí de años llegó el momento de organizarlo. No será igual ya. No, no será igual. Es que yo estuve una vez en el 2000, 1999-2000, no acuerdo la fecha exactamente, en la frontera. Y el método para esos haitianos entrar al territorio nacional es abrir una puerta, cruzar un puente. Vengan todos. Y en el parque que está ahí en el lago, en Dajabón, comenzaban ellos a comerciar, a negociar. Usted va para Santiago. Usted va para Navarrete. ¿Para qué? Yo tengo 5 mil aquí. Para que usted me lleve. Entonces, tiene que haber un control de quién pasa para acá. Un registro biométrico, sí. Para los comerciantes. José García. No, para los comerciantes, no. Los que vienen de allá para acá y manada al mercado binacional. Sea comerciante. No habrá manera de meterlo, de acogerle los datos biométricos. ¿Por dónde? Se lo están cogiendo. ¿Pero por dónde? Ahí mismo en la entrada. ¿Pero por dónde? Es un engaño. Es un engaño. No es un engaño. Es un engaño. Es un hallante. Oiga, si hubiese sido un engaño. Eso es un hallante. Si hubiese sido un engaño, mello, no salen ellos a protestarle el domingo al Estado Dominicano. A quienes se están censando, es a los comerciantes que regularmente hacen su mercado. Que no les importa pasar de Dajabón. Yo tengo un video. Que no se van a frusa en el este en Bábaro. Tengo un video en mis manos. Eso es un hallante del presidente. Todo haitiano que viene a negociar va a ser sometido a un sistema biométrico. Si no, no va a pasar. Eso es un grupito. ¿Pero que tú negociaste aún no llaman? Eso es un grupito. Eso no es un grupito, no. Un grupito. Que no es mentira. No están censando a todo el mundo. Ajá, pero ¿cómo que no están? Porque no todo el mundo pasa por el puente. Es que no todos ellos quieren. No pasa por ahí ni el 2%. Pero óyeme, la cantidad que tiene que pasar. Si usted quiere traer mercancía de allá, ¿por qué es un mercado? Pero que esa no es la solución al problema migratorio. Pero ¿cómo, David? Ni de la frontera. Pero, 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 es mentira. Pero la forma que teníamos es la solución. Hermano. No teníamos nada en la frontera, mello. No, 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 no. Y tú te crees que nada a algo que se ha implementado. Estoy de acuerdo que lo censen. Estoy de acuerdo. Pero que no me vendan a mí y no le vendan al país. Que esa es la solución al problema de la frontera. Pero ellos no te han dicho que la solución. Porque es un grupito. Es que la solución a la frontera es un conjunto de medidas que se tienen que tomar. Y se está tomando la primera. Que no lo hagan. Y tienen que haber otra. Señor, no. Es que ustedes se lo quieren tomar todo malo lo que pasa en la frontera. No, de todo malo. Señores. Es que yo no me dejo engañar. Ajá. Yo soy la voz del pueblo aquí. Carajo, primo. Yo le hablo con la verdad al pueblo. Tenía que decirle a los demás partidos políticos que han pasado por ahí. Yo estoy hablando de partidos políticos. Que tomara medida. 30 años con una frontera abierta sin ningún control. Que partido político del coño. Pero 30 años con... Claro que sí. Yo estoy hablando de política. Pero todo el que ha pasado por este país. Estoy hablando de la demagogia de estos políticos. A excepción. De este, del otro y del otro. A excepción de Balaguer y de Trujillo. Aquí todo el mundo ha abierto la frontera. Sin vergüenza, Leonel, Danilo. No, 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 no. Y este que está llantando al pueblo. Oiga, me hay que aplaudir la medida que sea que comience a regular el proceso de la frontera. Es que eso no está regulando nada. Pero mi amor, tenemos... Mi amor, no está regulando nada. Pero tenemos que esperar que el proceso culmine. Usted no puede decir que eso no sirve hasta que eso no termine. Es que no está regulando. Porque yo sé... Pero ¿y cómo que usted se llama? Yo sé como Colombia Alcántara. Señor presidente, yo sé el final... Pero si usted sabe el final. Que se vayan a Friuta, a Friusa, que vayan a Bávaro, a Censarro con la mierda biométrica esa. Es que cuando... Que se vayan al este. Cuando se quiso hacer algo parecido. Que se vayan a Santiago Rodríguez. Cuando se quiso hacer algo parecido, ustedes comenzaron a hacer lo mismo, a gritarme ellos. Que se vayan a Monteplata. A Montellano y en Sosúa. Pero que el director de industria... Que se vayan a ir a Valverde Maudo, los guineeros, los plataneros. El ministro de Interior y Policía estaba en ese proceso y ustedes se lo encontraron malo. Hermano. Cinco oficinas a nivel nacional para registrar a los ilegales. Ustedes dijeron que no. No, no era eso. Sí, dijeron que no. No era eso. Hoy se quejan con el presidente de la violencia. No, David, no. No era para registrarlo. No, David. No, David, hicieron la oposición. Que se vayan a Punta Cana. La oposición de este país quiso hacer... Es que yo no soy oposición, no sé. Claro que sí. No me estés señalándome como oposición. Y yo soy oposición. Yo no soy oposición, no mentira. Usted es oposición y yo soy oposición en este país. Yo soy la voz de este pueblo. No, pero usted es opositor. No. Claro que es opositor. Porque yo se lo decía a Danilo. Todo el que no está de allá de un partido es opositor. No, eso es mentira. ¿Cómo que no? Eso es mentira. ¿Hay que le diga a usted que no? No, mentira. Yo soy un opositor de este gobierno. Y después que venga voy a ser opositor en lo malo. Y voy a ser su aliado en lo bueno. Óyeme. Eso así. Porque aquí oposición es encontrarse malo todo lo que haga el gobierno. Ah, ¿por qué? Y lo mío no es eso. Aquí hay mucha gente que se encuentra malo. Lo mío no es eso. Yo se encuentra malo. No me diré que en dos pasos, óyeme, son cuatro pasos fronterizos, ¿verdad? Cuatro. ¿Y qué hacen? Y maní, pedernales, da jabón y... Y ponen una carpa con tres computadoras que se vayan a censar aquí a Don Pedro. ¿Pero para qué? Donde están construyendo Santiago. Pero es que sepa ese papel. Pero mi amor, es que sepa... Señora. Que vayan a tamboril. Señor, pero usted es un hombre inteligente. Que se vayan a Constanza. Mello, Mello, es que esa parte no le toca a los que están trabajando en el sistema biométrico en Dajamón. ¿Cómo que no? ¿Esto es migración? Sí, pero migración está jugando su papel. No, 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 pero no me digas que no le toca. Primera vez en este país que migración ande en la calle. Déjese de eso. Hermano. Mello, sí o no. Hermano. Hermano. Pérese, pérese, pérese. Hermano, le toca migración. Pero nadie ha dicho que no. Lo que te estoy diciendo es que no le toca porque están en la frontera. Que un personal que le yo toco puede que trasládenlo a Friusa. No, no, no. No. Que lo hagan como deben hacerlo. Es que el sistema biométrico no hay que caerle atrás, hay que estirar aquí adentro. ¿Y qué? ¿Y para qué es el sistema biométrico? Hay que estirar aquí adentro. Hay que salir y buscarlo y agarrarlo y mandarlo para aquel lado. ¿Y para qué? Y aquel que está allá, que quiere hacer negocio, entonces sí entra en el sistema biométrico. ¿Y eso que quieren trabajar? Que vayan y se registren allí en el sistema biométrico. Que esté allí la mano de hombre. Hay que agarrarlo, si legal, y registrarlo. No, hay que hacer. Si, el ilegal hay que agarrarlo. Y registrarlo, pero ahí en Friusa. Se pusieron en desacuerdo cuando aquí Interior y Policía le cayó atrás. Ustedes no, a mí no me importa partido político. Siete oficinas, primeras cinco oficinas y comenzaron a decir que eso no servía, que ahora van a registrar a los ilegales en el país. No, porque estaban dándole carnet. Señores. De trabajadores permanentes. Pero ¿y qué era lo que se hacía aquí cuando vendían a los cañaverales? No, no es eso. Espérate. No es eso, no. Tú tienes más experiencia que nosotros. Espérate. Eso era un acuerdo con el gobierno haitiano. ¿Eh? Se carnetizaban para entrar al país. Se registraron los haitianos. Era un acuerdo con el gobierno haitiano, no de manera ilegal así. Cuando usted terminaba su zafra, lo recogían y lo mandaban para aquel lado otra vez. Pero era un acuerdo con el gobierno, José. No era la pastoriega, hágase como sea. Es que estaba antes a la pastoriega, ahora hay un sistema biométrico. Mentira, es un engaño. Ajá. Eso es para registrar 5 mil empresarios haitianos. Lo que pasa es que lo que no hicieron los otros, lo que no hicieron los otros, hoy tenemos que criticar los que otros están haciendo algo. No. Que hagan lo que sea. No, no, que lo hagan bien. Yo me sumo a lo que sea para regularizar. Yo me sumo para dividir las fronteras. Claro que sí. No, es que eso no es para regularizar. No, 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 el mercado binacional se está regularizando con eso. Porque se va a saber quién entra al país y quién no. Mentira. Claro que sí. ¿Quién entra a qué? Oiga. Es que esa gente no pasa del jabón. Esa gente no pasa del mercado. No me digas. ¿El comerciante no le interesa venir a Santiago a qué? Y te estoy diciendo que en el 99-2000 a mí me propuso un haitiano ahí en el parque de el jabón que si veníamos para Santiago que él tenía 4.500 para traerlo. Eso no son comerciantes. Pero se pasan en el grupo. Eso no son comerciantes. Si hay un control biométrico, se controla esa valla. Mentira. Claro que se controla. Eso es lo que van a controlar. Claro que se controla. Lo que pasa es que en este país no se hacía nada. Y cuando se quiere hacer un chin, entonces estamos en desacuerdo con esa vaina. La misión de la OEA está aquí ya. En helicóptero dominicano. De este lado. Sí, ya es de este lado. Desde ayer. No tienen nadie a aquel lado. En una reunión. Sí, porque no hay con quien hablar de aquel lado. Ay, Ariel. No hay. No, que no es seguro. Apean el helicóptero fácilmente. Aunque sea de las fuerzas armadas, de lo que queda en Haití. Tú ves que era bueno, se era la frontera. Si no van a apiar un helicóptero con la gente... A ellos, de aquel lado, de aquel lado. Lo van a apiar de aquel lado si es haitiano. De este lado no. Bueno, la policía llega hasta Juana Méndez, la haitiana, y yo no sé cómo es que tiene tanto de control de aquel lado. La policía haitiana viene a desbaratarle a los infelices haitianos. Es que eso es una estructura montada por el empresariado haitiano. Hermano, hermano, eso es en contra de ese pobre pueblo, hambriento pueblo. Verlos haitiano de aquel lado dando gritos tirados en una zanja en la acera. Y ellos desbaratándole los ají, los tomates, la verdura, los huevos. Con ese video, no, vamos a hacer la pausa antes de poner ese video. Ya para acá venimos con ese video. Está haciendo calor, ¿eh? Estamos calientes. Ah, bueno. Este programa, no joda. Tú no puedes estar tan tranquilo en este país. Y que estamos en calma en este país llevándoselo el diablo. A ver Martínez le cayó a balazo al presidente de la república cuando le dijo, va a dejar el país en cuatro blogs. No saben hacer nada, dijo A ver Martínez. Y le dijo, usted quiere debatir, vamos a debatir. De política. Ponga la hora de políticas sociales, le dijo el presidente. De políticas sociales, y yo le voy a poner uno de políticas sociales de Salcedo. En un rato, en un video, con un humo. Me gustaría decir. Ey, del plan social de la presidencia. Con un humo en una discoteca. Oye, que entiende el derecho a beber. Es un momento de ocio. El ki del asunto es lo que sucedió ahí. ¡Liembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Este es el programa. Lo demás es invento. Lo demás es publicidad, promoción. Y relaciones públicas en televisión. ¡Qué vaya! Este es el programa. Y si le falta valor. Hagan favor. ¡Vo a acá! ¡Vo a acá! Que aquí estamos así, vea. Y sobra, porque lo producimos. Aquí se produce la vaina. ¡Qué problema! En cantidad industrial. Y eso que está temblando, que están trabajando en las carreras. Así que tranquilo, que aquí no hay temor. Yo no he sentido eso. No, porque la mesa se mueve a veces. No, yo no he sentido eso. Ya no. Está acostumbrado ya. Está acostumbrado ya. Volvemos ahora. ¡Dele ahí, carajo! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡Gracias!